Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo instalar cPanel y WHM en un servidor 107, pero bueno, valdría exactamente el mismo proceso para cualquier servidor 106, 107, Cloulinos 6, Cloulinos 7, Red Hat, más o menos el proceso es el mismo, bueno, más o menos no, es que el proceso es el mismo, solo que en el caso de Cloulinos tendremos que convertir antes, bueno, después cPanel a Cloulinos, perdón, CentOS a Cloulinos, entonces, bueno, nosotros vamos a hacer el proceso con CentOS porque es lo más básico, como he dicho, el proceso es el mismo por lo que podría valer. Vamos a empezar por actualizar, estamos conectados por SSH al servidor, vamos a empezar por actualizar lo que es el sistema, para eso, y esperamos a que se actualice. Dependiendo de la potencia del servidor, tardarán más o menos los recursos disponibles. Pues en este caso ya está actualizado, es un 107, vamos a empezar el proceso. Lo primero que vamos a hacer es irnos al home, y ahora vamos a descargarnos el script de instalación. Yo ya lo tengo aquí, pego la línea, y ahora vamos a ejecutarlo. Y empieza la instalación de cPanel, así de simple. Vamos a esperar a que termine, el proceso puede tardar bastante, puede tardar fácilmente 20 minutos, 30 minutos, depende de los recursos disponibles en el servidor. En este caso yo lo voy a dejar así, y voy a continuar el vídeo cuando haya terminado y nos saque los datos en pantalla. Lo primero que voy a hacer, antes de nada, es hacer esto más grande para que se vean los datos una vez que acabe, y continúe en cuanto haya terminado. Bueno, ahora ya ha finalizado el proceso, como ves aquí nos saca una serie de datos que debemos hacer. Debemos coger esta URL y pegarla en nuestro navegador, en el navegador de nuestro ordenador donde estamos conectados por el SH. Yo pues ya lo voy a hacer ahora, y me voy a encontrar un problema. Bueno, si era en 107, tenemos que desactivar el firewall para poder acceder por los puertos de cPanel o WDHM, en este caso WDHM. Hay varias formas de hacerlo. Ahora lo hacemos así, y ya reconfiguraremos directamente en el futuro el firewall. Como ves, nos da el error de shell, es normal, y nos lleva aquí. Entramos con los datos de root del servidor. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar la licencia. Vamos a especificar un correo. Correo de contacto. El resto lo dejamos así. El hostname del servidor en este caso es este. Tiene que ser válido siguiendo estas reglas. Los resolvers los dejamos así, los de Google. Y la interfaz del servidor solo tiene una, que es la virtual del UBPS, así que avanzamos al siguiente paso. En este caso, si hubiera más IP, si hubiera más interfaces, pues podríamos hacer algo diferente. En este caso solo hay una IP, una interfaz. Con lo cual es la IP y la interfaz que se usarán para acceder a los planes de hosting alojados en el servidor. Accedemos al paso 4. Podemos elegir el software del servidor DNS. En este caso, yo dejo BINS normalmente. Aquí podemos especificar unas DNS para nuestro servidor. Es decir, que pondrán en los dominios los clientes alojados en el servidor. En este caso, pues yo voy a dejar estas, pero tendríamos que poner las nuestras. Unas glue. Unas glue DNS sería lo perfecto. Es decir, unos name servers propios. Esto lo dejamos así. Se configura después también. Avanzamos al siguiente paso. En este caso a mí me gusta cambiar a ProFTPD. Dejo activo cphulk. Esto podemos darle distintos tipos de configuración de seguridad. En este caso yo lo dejo así. Avanzamos al siguiente paso. Y al último, que no tiene mucha... Bueno, ahora como ves, se está instalando ProFTPD. Y ahora, por último, tenemos que seleccionar el sistema de cuotas. En este caso, pues, lo dejamos así. Normal es dejarlo así. Y finalizamos el asistente. Nos pedirá una última cosa. Cpanel al final del proceso de configuración siempre nos enseña algunas opciones nuevas que podemos activar o desactivar. Que son opciones nuevas que se han integrado hace poco. En este caso, pues, es el FPM para cpanel. Da algo de más rendimiento al panel. Y algo en make. En este caso, bueno. Lo voy a activar. Y most security enable también. Esto va cambiando según las versiones de PHP... Perdón, de PHP de cpanel que vayamos instalando. En este caso es la 60. Por último, podemos incluso salir directamente de esto. Voy a hacerlo para mostrarlo. Para mostrarlo. En este caso, pues, nos redirecciona directamente a lo que es ULHM. Y con esto, pues, tendríamos cpanel y ULHM totalmente instalado en el servidor. Y tendríamos que empezar con la configuración del sistema. La configuración inicial del servidor para empezar a alojar clientes. Pues... que el servidor para hvad esperamos... Gracias por ver el video.